Este es mi canal de Bafles y Más Pues en esta ocasión como ya vieron el titulo del video Les traigo Estos cajones que vamos a hacer Que son unos MT Creo que MT L2 Algo así de Electro Boys Entonces Pues aquí está para los que quieran copiar Eso es lo que llevo del plano Entonces este es el frente 57.2 x 91.6 de alto Y este es lo profundo 76.2 centímetros Entonces ahí para los que los quieran hacer Pues aquí estaremos haciendo el plano Y pues estaremos haciendo los cajones Y por acá les voy a mostrar Vamos a ver Por acá les voy a mostrar las tabletas que ya tenemos Cortadas Esta es de un lado Este es un lado Y por aquí abajo están Las de arriba y las de abajo Está amigos entonces pues vamos a armar ahorita el cuadro Está un poquito laborioso por dentro Pero pues la verdad es un cajón que tenía muchas ganas de hacer Entonces pues vamos a Ya armado lo que es el cuadro de este cajón Que como les comentaba pues va a ser un Un que dijimos Un MTL2 De la electro voice Entonces este Pues ahí está amigos La verdad yo cuando me Dijeron de este proyecto La verdad yo pensé que Venía más chico este cajón O sea No pensé que Que fuera muy grande Pensé que venía muy reducido Pero pues no La verdad es que Pues casi le llega Al tamaño de un De un Martin Doble Este para Aquí le faltan como Algunos 15 centímetros Para Llegarle al Martin Y de profundo le faltan Dos centímetros Nada más para Estar Igual en tamaño Al Al Martin Este Por aquí pues ahora sigue Lo más complicado Que es hacerle todo el laberinto Que va Aquí adentro Inicialmente yo pensaba Que pues nada más llevaba Una tabla así La otra aquí Y sus tapaderas así Y así Y ya pues las bocinas Pero resulta de que Lleva otra tabla atrás Y lleva como un retardo Por Por la parte de atrás Del cajón Entonces amigos Pues vamos a seguir armando Y pues ahí Ahí les sigo mostrando Este cajón Que la verdad está Está muy curioso Pero Pues Va a quedar muy bien Y Pues el cliente Nada más me encargó Un cajón Entonces este Tal vez más adelante Me Me encargue más O tal vez nada más Quiera este No sé todavía Este De hecho Le vamos a poner bocinas Este Más adelante Les iré mostrando Las Las bocinas Que la vamos a meter Estas bocinas Me dijo el cliente Que de esas quería Y pues Esas le vamos a poner Pero ahorita En este momento Todavía no las tengo Van a llegar En próximos días Entonces amigos Vamos a Vamos a hacer Lo que es la La parte interna De este cajón Pues aquí ya sacamos Más o menos Las medidas De las tablas Estas tablas Son donde van Las bocinas Y que van a ir así En forma vertical Si verdad Vertical Entonces va a llevar Una de este lado Y otra de este lado Las dos son exactamente Iguales Nada más que la diferencia Es de que una Lleva la bocina En la parte de arriba Y la otra va así En la parte de abajo Entonces este Pues así es más o menos Como iría la tabla Ahí están las medidas Para el que las quiera Copiar No sé si sean Las medidas originales La verdad Pero son las medidas Que me pasó el cliente Entonces pues Así se las vamos a hacer Tal cual me lo está Pidiendo el cliente Pero así Así más o menos va El diámetro Del agujero Es de 42 Aquí se me olvidó Ponerle 42 centímetros De De ancho Ahí está Que es más o menos Lo que mide Pues lo que es El contorno Del cono De la bocina De 18 pulgadas Entonces amigos Pues vamos a darle Ahí les dejo Para que tomen captura Y tengan las medidas De esta Bien amigos Pues aquí ya tenemos Cortadas las partes Internas De estos cajones Miren Esta es una tabla Esta es otra Esta es otra Y ya está la otra Entonces miren Aquí tenemos ya Las medidas Para los que quieran Ir apuntándolas Si Ahí está 2.5 42 4 6.5 7.6 De aquí De aquí Al centro Y de aquí Hasta acá Hasta la orilla Son 10 centímetros Son 10 centímetros Y aquí esta parte Son 4 centímetros Acá son 2.5 Entonces esta es una tabla Esta la lleva Del lado de la bocina Donde va la bocina Ahorita les voy a mostrar Donde la lleva Y esta otra Esta la lleva En el otro En el otro lado Entonces aquí Son 14 de ancho Lo que miden Ambas tablas 14 Este 10 centímetros Esta parte de aquí Aquí son 2.2 centímetros Ahí está Si Aquí son 6.5 En esta parte 6.5 Aquí son Ay caray Cuánto media esto Bueno Bueno esto lo sacan Con Con esto A 14 le quitan 2.2 Y es lo que nos da Esta parte de aquí Hasta aquí Y de aquí A esta parte Son 9.5 centímetros Y acá son Dos y medio También Ahí está amigos Y por acá tenemos Pues lo que son Las Las tablas Donde van a ir Las bocinas Que son estas Entonces Ahí está Ya nada más Es falta que me lleguen Las bocinas Para hacer los agujeros Y Pues checar que todo Este bien Y que todo Vaya de acuerdo A lo planeado Entonces amigos Pues vamos a seguirle A estos cajoncitos Que la verdad pues Ya les traía ganas Entonces pues ya Perforamos lo que es La Bueno aquí Donde va La bocina Le hicimos por aquí Este escaloncito Para más o menos Darnos una idea Y centrarla A la hora De ponerla Este Para que no Le va a quedar más Cargada de un lado Que del otro Porque luego No entra la otra Bocina O bien puede topar La suspensión Con la madera Si bajea mucho Entonces por eso Le hicimos Este escaloncito Este rebaje Y pues ahí está Ahí está ya La parte Donde van a ir Las bocinas Ahorita lo que vamos A hacer Le vamos a poner Estas tablitas Que van En la En la parte De adentro Ahorita les voy a mostrar Como van Y de que lado Va cada uno Porque Como se darán cuenta Pues Son Bueno Estas dos Son iguales Si Y estas otras dos Son diferentes A esas Entonces ahorita Ahorita las voy a mostrar Así como van Estas Tablitas Que les Que les enseñamos Como cortar Bueno Como las corte Ahí está Ahí están las medidas Todavía Entonces Este Pues es así como van Yo no sé No entiendo Por qué En este lado Lo pusieron así En esta forma Y de este lado Así en esta forma Yo si hubiera Hecho El El cajón Yo si lo hubiera diseñado Pues yo hubiera Optado por ponerle Las dos salidas Así Bueno Pero bueno Pues cada quien Pues Los señores de Electro Boys Así lo diseñaron Entonces ahorita Le vamos a poner Otra tabla Que nos falta Aquí Así como está esta Pero Tiene que llegar Hasta acá Entonces amigos Pues ahí Ahí van agarrando Ya Forman Estos cajones La verdad Está algo Laborioso Pero bueno Pues ahí va Tenemos listo Bueno Lo que es el laberinto De adentro del cajón Ahí está De hecho Ya le pintamos Lo que es la salida De aire Para que no se nos vea Nuestro Pues nuestra salida De aire blanco Ahí la madera Que la verdad A mi gusto Se ve muy feo Entonces pues ahí está Uno Y acá está El otro Y así es como va Cuando inicialmente Me dijeron Sobre este proyecto Yo tenía la idea De que solo iba La tabla esta Nada más así Así De hecho De hecho que no tenía Ni estas salidas De aire Pero ya investigando Un poco más El diseño Y todo Resulta que aquí Donde está esa tabla Lleva Una Como tipo Especie de tapadera Y entonces Pues pasa el aire Por aquí Por atrás Tanto de este lado Como del otro lado De la bocina De un lado Hacia Hacia otro Porque va a quedar Comunicado Como Por una especie Como tipo De túnel Que va Que se va a formar aquí Entonces pues yo Desconocía la verdad De De ese De ese túnel Que lleva Pero bueno Pues ahí Ahí está ya Yo creo que Este túnel Es el que va a hacer La Pues es el que hace La Ahí el El retardo De Del Del bajeo ¿Verdad? Entonces amigos Pues ahora sí Vamos a instalarlo Vamos a instalar Estas tablas Acá en el En el cajón De hecho ya también Pintamos las Las esquinas Del Del cajón Para que se nos vea Así nuestra Salida aérea Así bien bonita Toda Negra por dentro Entonces amigos Vamos a darle Y aquí les sigo mostrando Aquí ya Bueno Metimos estas tablas Lo que son los Pues se puede decir Que el laberinto Ahorita A ver Donde dejé La tabla Permítanme Válgame Ya se me perdió Esta es la tabla Que les comentaba Amigos Que va ahí atrás Entonces este Pues yo contaba Con que Esa tabla Iba Aquí atrás De hecho aquí Tienen los Los topes Donde Donde asienta Y por atrás Hace una especie De túnel Que pasa de un lado Hacia otro De las bocinas Entonces este Pues ahorita Vamos a ponérselas Se preguntarán Para que es este hoyo Pues este hoyo Es para pasar el cable Para conectar Las bocinas De aquí Allá atrás Lleva el El conector Y ya de ahí El cable Pero para pasarlo A secar Para no Este meterlo Por acá Por este lado Pues lo vamos a pasar Directo Por este agujero Y ya de aquí A las bocinas Entonces ahorita Les muestro Como Decimos ya Este Lo que es La tabla De aquí de atrás Entonces este La metimos A presión Esta tabla Entró Entró Justamente Para que no Se nos moviera Nada Y que no Vibrara Nada Entonces ahorita La vamos a clavar Y ya pues Vamos a clavar Lo que es Todo Toda esta parte De acá Ya para Pues para Darle los últimos Detalles Que nos faltan Para dejar este video Vamos a hacer Una segunda Y a lo mejor Hasta una tercera Parte Este De De este cajón Por aquí Esta abertura De aquí A esta parte Nos mide 21.9 Centímetros Y se me olvidó Pasarle la La medida Y este Había otra Otra medida Ah ya Esta La abertura De aquí De la salida De aire De esta parte A esta parte Nos mide 22.9 22.9 Igual Estas tablas También van A 22.9 De aquí A la orilla 22.9 Y Pues ya También aquí 22.9 No perdón 21.9 Y la tabla Ah no 22 22.9 Perdón Esta Esta parte Y 21.9 Aquí No sé si me entiendas Pero Ya me confundí Pero Esa es la idea Ok amigos Hasta aquí vamos a ver Este video No olviden seguir Suscribiendo a mi canal Gracias Y hasta la próxima